Hola, mamá. Me trajiste vino, no lo puedo creer. ¿Y yo? Ay, mira. A ver, este es el lao. Adivina, adivina, intenta. Yo creo que ese es el gringo. Este es el lao chileno, desayuno chileno. Paltita. Marraqueta. Está dividido en dos. ¿Por qué, chiquilla? ¿Ustedes qué dicen? Estamos comparando el desayuno gringo con el desayuno chileno. ¿Por qué me dejaron el lao gringo? El desayuno chileno es mucho más rico, yo encuentro, porque es como más liviano. Para todos los días sí, pero para una vez el desayuno gringo igual. Pero lindo. No me comentas. Pan con palta. Marraqueta con palta. Comen esas salchichas al desayuno mucho. Vienen al inglés ahí. ¿Ya? Tolcino y huevo. ¿No? ¿No le llaman sausages? Soussajes. Soussajes. Soussages. Soussastis. ¿Y esto qué es lo que? Estas son las sausages. Y después tenemos aquí el huevo, pero el huevo está por y dos lados. Para el huevo de los dos lados. Es que no, no, no puedo ahora al desayuno comerme una salchicha frita. Está buena, no está frita, está rica, pruébalo. No, no puedo. Acá tienen hash brown, que es como una especie de papa, que yo la verdad de eso nunca me ha gustado. Bueno, y los guacles. Guacles, está bueno. Si puedes cambiar más raqueta de guaca. Y en el chileno tengo más raqueta. No. Falta, que creo que somos de los pocos países que comen falta al desayuno. Exquisito. Sopa y pilla. Eso. Que comemos tanta falta. Sopa y pilla. ¿Hiciste sopa y pilla? Toda la mañana. Sí. Está bueno. Yo no le creo que nada lo hice. Yo no vi ni sabe cuáles son los ingredientes. Es mala onda. Mira, si ya estaba con reproducción de líquido yo, después de esa pichulita. Es terrible. Oye, ¿te lo sabes? Es como una cucharada sopera de sal. Hemos criticado mucho el desayuno gringo, pero los bagels son muy ricos. Es un pan con una consistencia muy distinta. ¿Cómo que uno es con varios desayuno? No, no, no. No. A mí creo que me gusta la lluvia igual. La lluvia rica. Ya, chiquillos, nos vemos la noche. Nos vemos la noche. Nos vemos la noche. Nos vemos más tardecito. ¿Y usted qué va a hacer? Bueno, está bien. Muy bien. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Cómo ha estado su bien, Chile, mi amor? La verdad estoy muy feliz. ¿En serio? Sí. Feliz sin nosotros. Aunque yo sé que a ti te gustaría que la respuesta sea que no estoy tan feliz. No, 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 no. Uno quiere que los hijos sean felices, pero claro, uno sí. Y te gustaría que seas feliz a tu lado. Exacto. A mí también. No, porque de repente, bueno, tú te viniste para acá cuatro años. Lo intentaste todo. Estuviste en el colegio, en la universidad. ¿Qué ya tenías, Florcita, cuando nos vinimos? Me vine a los 16, si no me equivoco. ¿Era complicada en el colegio? Sí, o sea, me faltaba poco para terminar el colegio. Entonces llegué cuando ya uno está a punto de terminar. Finalmente los grupos ya están súper formados. Entonces igual es una etapa que uno ya no piensa que te vaya a cambiar de colegio y que vaya a tener que empezar de cero. La Florencia cuando se vinieron se iba a quedar conmigo al principio. Yo no me quería venir. No quería, no quería, no quería. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte. No íbamos a quedar las dos. Sí, pero era imposible. Era imposible. No, pero no íbamos a quedar las dos y a las dos le bajó. Era como dejar a la Florencia con Benji en una isla de siesta. Le bajó el llanto un día de que no se quería separar de la familia y abandonó el bote. Me llanto de nuevo. Fui muy madura para mis 16 años. Fuiste muy madura. ¿Y aquí lo pasaste mal? No lo pasé mal, creenme. Aquí tenías ya amigos, pretendientes, amigas, todo el día carrete. Entonces todos dicen, ¿por qué te vas? Pero uno, por más que no lo pase mal en un lugar, yo creo que es importante sentirse en su casa donde está viviendo. Y yo siempre sentí Estados Unidos como un lugar provisorio. ¿Y esta no es tu casa? Sí es mi casa, pero no es mi país. No me gusta el lugar en general. Hay muchas otras cosas que no me gustan, que no comparto, donde no me proyecto a futuro. Siempre he dicho que jamás me gustaría quizás el día de mañana, si tengo a mis hijos, que crezcan acá. Tampoco me gustaría. Entonces uno creo que hay lugares que calzan y lugares que no. Vais demasiado rápido. ¿Por qué? ¿Por qué para los hijos no es bueno? A mí no me gusta el sistema educacional acá. Y ustedes siempre han sabido que no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? El sistema educacional acá. A mí sí me gusta. Sí. ¿Por qué te gusta? A mí no me gusta. Es muy entretenido. ¿Por qué? Entretenido porque no te exigen nada, pero es muy frío también. Sí. No, yo encuentro. A ver, pero espérate, 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 espérate. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta a ti? Es muy exigente. Es muy exigente. Y también tiene un formato de que no te aburrís de tus amigos. ¿Cómo así? Porque no tenís la misma clase que con tus amigos siempre. Se iban rotando de sala. Vais cambiando de clase y conocías gente nueva también. Claro, el formato universitario. Mucho más universitario en ese sentido. En ese sentido. Ah, no, claro. Así te vais cambiando de clase en clase. Tomáis distintos ramos que no son los que toman tus amigos. Sí. Pero a mí me gusta. ¿Cuándo tenías tu pololo, tu pretendencia? ¿Cómo se llama? Jackson. 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 Yo la vi a Oscar y me decían no, todavía no. No, no, no. Decía que se iba a la biblioteca a estudiar. A estudiar le dicen. Ay, pero decía gringo. Pero bueno, está... ¿Qué significa? ¿Qué gringos son? ¿Pomes? ¿No hacen nada? No, no. Los gringos son raros. Esas cosas son ricas. Nada que te lo diga. Mira, te preguntan para tomarte el dedo. Es como... ¿En serio? Canna, you touch your finger y es como... ¿Ah, sí? Son raros. Bueno, pero chica, ¿qué querías que te hiciera? No, ¿tenías cuatro años? No, no estoy diciendo eso, pero... No, tenía catorce. ¿Chica vos? No, chica, grande. No, ya, nada. Y esta pensaba que yo no me daba cuenta. No pensaba que no te daba cuenta, solo que... Que tenías cachada. Que estaba aprovechando ella. Ya, pero a ti te gustó ese colegio. No me gustó ese colegio, pero me gusta, que es lo que como que a la flor no le gusta tanto, que yo encuentro que... Primero que cada uno pueda tomar el ramo, dependiendo de lo que le va bien y lo que le gusta. Y lo que quiera hacer el día de mañana. Lo encuentro mucho mejor. A mí siempre me fue mal en... O sea, no me fue mal porque siempre... Como que he tenido buenas notas, pero... Por ejemplo, química, física y biología nunca lo entendí en mi vida. Hay algo que todavía... Yo aprendo, hago la prueba y borrón y cuenta nueva. Creo que he pasado los átomos 200 veces y todavía no sé cómo funciona. Somos muy diferentes. Y en Newland o en el Montador, que son los colegios que yo estuve, nunca pude separarme del grupo. Tenía que ir con lo que estaban pasando todos y los que no entendían... Bueno, que se la daba. Pero yo cuando digo que no me gusta eso, yo encuentro que eso está increíble. A mí no me gusta tampoco eso de que todos tienen que estudiar lo mismo porque todos somos diferentes. Todos queremos cosas distintas y todos tenemos habilidades y capacidades distintas. Y eso en los colegios chilenos no se explota nada. Que en eso estoy de acuerdo. Lo que no me gustó es que encuentro que para la edad que yo llegué, quizás hubiera llegado, chica, me hubiera encantado el colegio acá. Llegué en una etapa donde es un colegio muy grande, muy poco cercano. Donde uno no... Hay que 5.000 alumnos. Donde uno no comparte clase con una persona. O sea, yo casi no... En mis clases no topaba con las personas. O sea, tenía cursos diferentes en mis ocho clases. Pero porque no tenía amigas, tampoco está bien. No entiendo. La tenía fuera del colegio. Pero si es verdad... ¿Cómo de un guayarauco va a pasar en la casa? No sé, a mí no me gustó. ¿Cómo de un guayarauco va a pasar en la casa? No me va a gustar nada. No llores, no llores. No, y acá tampoco te enseñan valores. A los niños chicos no les enseñan valores. Que también uno se los debe enseñar en la casa. No, lo que pasa es que ustedes venían de colegios distintos, católicos. Es distinto. A mí una de las cosas... Bueno, tú te reías de repente por la gente extraña. Es que yo no lo creía cuando la Florencia me contaba. ¿Es verdad que hay gallos que van disfrazados de maceteros? No, no es de maceteros. La Florencia me mostró... No de maceteros con unas plantas. Claro, se ponía no. Para Navidad se ponía no. Se ponía un pino en la cabeza. Tenía un afro. Tenía un afro. Entonces su afro era un árbol de Navidad. Y todos los días hacía cosas diferentes con su pelo. ¿Ah, no se ponía un pino? No, también tenía ahí uno que se ponía un pino. ¿De dónde se enchufaba? Yo había uno que se ponía un pino en la cabeza y se cambiaba los adornos todos los pies. Tenía de todo. Todo lo que me digan, sí lo temía. ¿También unos gatos? También. ¿Parrito todavía? ¿Parrito? También. ¿Y caberás como gatito y todo? Papá, una vez había alguien que llevaba por el colegio a otro estudiante con una correa por el cuello. ¿Y qué? Con pijama. Con pijama. Con pijama está bien. Yo iba con pijama al colegio. ¿Me estás tonteando? No, en serio. Cuando me da la lata cambiarme, cuando tengo mucho sueño, yo con el pijama me cambio la bolera. Y le pongo zapatillas. ¡Pero Vicente, por Dios! No. Por eso no quiero que mi hijo estuviera acá. Se les pega la misma hueva. Pero es un pijama, ¿eh? Pero si no se puede ir con pijama a ningún lado. Sí. ¡No! Acá sí. A ver, espérate. Que ustedes lo están mirando como cultura latina. Así es. Que la latina se arregla hasta para ir al supermercado. No es arreglada. Acá hay oído en la farmacia. Las mujeres acá, la gringa, va en pijama a la farmacia, en pijama al supermercado. ¿Dónde hay pijama? ¿Tengo un día? Sí. No se me ocurriría salir en pijama. ¿Estás en pijama ahora? No, no se me ocurriría salir en pijama. Y lo otro que Vicente me decía, por lo menos, no sé ahora, pero cuando estabas en el middle school, de sexto, séptimo y octavo. Había situaciones de violencia ahí. ¿Que no ibas a ir al baño? ¿Porque te daba susto ir al baño? Ah, sí. Cuando recién había llegado, daba miedo. No, pero porque igual todas las películas que dicen como… Las pandillas. Sí, que van a dejarla cagar los baños, se meten en los baños y dejanla cagar. ¿Pero era de película o era verdad? O sea, yo no iba al baño, no puedo decir. Sí, pero existían estos bandos, los orientales, los afroamericanos, esos bandos existen. O sea, a mí me pasó una vez que estábamos almorzando y de repente yo… Yo creo que estaba sola. No, es que no me calzaban los almuerzos con mis pocas amigas que tenía. Pero no, con alguien estaba, no me acuerdo con quién, pero de repente vemos que todo el colegio empieza a correr. Ah, yo vi eso. En una dirección. Y yo, de zapa, ¿qué está pasando? Y veo a dos mujeres revolcándose por el suelo, agarrándose a combos en la mitad del jardín. Y todo el mundo grababa y gritaba y se metía gente y no sé qué. Y como que la gente como que ya lo ve como algo súper normal. Sí, normal. A ver, es que quizás esa es una diferencia, porque también en Chile pasa. No es que las peleas… Lamentablemente hay peleas. Quizás esa es una diferencia, que aquí lo ven como más natural casi de repente. O sea… No, es que lo que pasó el año pasado había una banda de cabros que estaban fumando en el baño. Y entró otra banda de cabros. Estaban fumando y les pide cómo va a fumar. Y en vez de fumarlo y de dárselo vueltas, lo fuman y se va corriendo con él, con el dispositivo. ¿Ya? Y a la salida del colegio se quedaron a combos entre todos. Eran como veinte contra veinte. ¡Qué larga! ¿Veinte contra veinte? Sí. No, diez contra diez. ¿Y la policía qué hizo? No, la policía lo toqué… Pero la policía no está… No está donde se están peleando. O sea, se están peleando como cinco minutos, bueno. ¡Ay! ¿Quién me llama? Debe ser alguno de los niños. Porque ahora que me porté a Claro, lo sumé a todos a las líneas adicionales. ¡No paran! ¡Hablemos Claro! Pórtate tú también y suma líneas adicionales de 400 GB por sólo 4.990 pesos por seis meses. ¿La oferta qué más te conviene? ¡Obvio! ¡Claro! Puntos mucho mejor. Pero yo creo que… No es que pase más acá. Es que yo creo lo mismo. Y yo creo que… Yo creo que nosotros lo vemos como que pasa más acá. Sí. Pero porque nosotros… Sí lo estábamos en un colegio que… Estábamos en un colegio más cerrado. Claro. O sea, no puede pasar menos… Es que yo estoy de acuerdo. Y no es por eso por lo que no me gusta el colegio. Eso es lo que dije. No es que pase más acá, sino que aquí quizás se lo toman de manera más natural. Lo que sí pasa más acá son temas de los atentados y esas cosas. Acá si de hecho para ir al baño te pasaban algo especial. Por eso, para salir a lo que sea, para ir al baño, para ir a buscar algo, para ir a dar una prueba, siempre es con un permiso en papel que la seguridad que está en el colegio te lo pide. ¿Y qué te pasaba la profesora? Eso, es verdad que la profesora te pasaba un… Por esto no me gustaba el colegio. O sea, es que no por qué se agarra de una copa si eso pasa. Porque… Yo como una niña adolescente de 18 años, cada vez que pedía permiso para ir al baño, me hacían caminar por el colegio, bueno era una profesora, con un colgante de una caca, de un emoji de caca, que era como mi pase para ir al baño. Por si alguien te ve afuera… Si, la seguridad me veía, era un pase de las mises no sé cuántas. A ver, pero aclaremos que todos los profesores tienen que dar un pase para ir al baño. Claro. Y esa profesora… En vez de hacer papelitos normales, que era va al baño de tal hora a tal hora, tenía su collar. Entonces yo tenía que ir al baño con el mojoncito ahí. Y la seguridad, ¿con qué viene? Y yo… Con el mojón. Con el mojón vengo. Uy, Catro. No, eso no me gustaba mucho tampoco. Bueno, me ha hablado de cosas que nos gustan y que no nos gustan de vivir acá. Nada de ese terno uno nunca sabe. Yo feliz iría, por ejemplo, a la nueva vinoteca, que está en la quinta región, en Viña del Mar. Una vinoteca que te ofrece el atractivo sabor de la comida mediterránea, con los mejores vinos, pero a precios de… Ah, perdón. A precios de tienda. Ajá. Perdón. Y como la hacía con la uñita. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Gracias. De nada. A diferencia de la Florencia, que se quiso ir, la Martina fue el proceso al revés. Se quedó en Chile, se vino después… ¡Eh! Se quiso ir y se quedó. Y se quiso ir y se quedó… ¡Eh! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, queremos saberlo. No sé cómo explicarlo, pero acá uno tiene oportunidades de hacer todo lo que quiera y que le vaya bien en todo lo que quiera. Y eso siento que no lo iba a encontrar en Chile. Estoy estudiando una carrera que en Chile no existe como carrera, que son ciencias criminales. Yo estudio eso, me gusta. Y sí, después quiero estudiar Derecho, pero si quisiera dedicarme a ciencias criminales… Como en las películas que veo yo, que me encantan. Sí, eso soy. Soy investigadora. Soy CSI. CSI. Por ahora. Pero si quisiera dedicarme a eso, acá está mi futuro. Acá es trabajo aparte. No tengo que ser PDI, no tengo que ser FBI. Tengo que… Es mi carrera, es solo eso. Lo que yo siento que tal vez le faltó a la Flo en la etapa que ella se… Se vino. Se vino a una etapa muy delicada. Se vino a una etapa que es mucho… La vida depende un poco de tu círculo social. Por mucho que me encanta Chile, llamo a mi amiga y lo paso increíble cuando voy, no puedo mirar mis decisiones de carrera, de futuro, en base a mi vida social más. Porque tengo 23 años, tengo que avanzar, tengo que mirarme qué voy a hacer el resto de mi vida. A diferencia de Martina, estoy estudiando una carrera que puedo trabajarla en otros lados. Claro. Y en otros países. Obvio. Entonces, me da la libertad de poder vivir allá, trabajar allá, ejercer allá, o el día de mañana ejercer acá. Claro, la Martina con derecho tiene que estudiarla donde… Y usted, mi amor, queda así. Y usted queda estudiando, mi niño, mi chacho. Chuch. Como yo. Business. Como tú. Sí, business, pero quería después hacer un curso de entrenador de fútbol. Bueno, sí. Ya. ¿Y ahora esa música ahí al frente es una fiesta donde hay tú? Sí. Está aquí, se le ha calentado los chicos, como dicen los chilenos acá, escuchan la música y se quieren ir para allá. Por eso me gusta tanto este país. ¿Por qué, a ver? ¿Por qué, a ver? Voy a llamar a la policía para suspender la fiesta. Tengo mis amigos bastante emotivos. No, si es el problema. Estamos escuchando una música de una casa al frente, muy temprano en la tarde, hora de almuerzo, se escucha la música y los amigos llaman y llaman a Vicente y le dicen ya, pues vente, ya, pues vente, ya, pues vente. Bueno, se usa mucho el hacer fiesta, el hacer fiestas de día. Ahora voy a hacer yo el campeonato. La que te gusta está con otro niño. No, no le gusta a nadie. Me gustan todos. Sí, pero a mí me da pena de repente, porque de repente Vicente llega y dice, tengo una fiesta y parte la fiesta y llega a la media hora. Llegó la policía, vamos a la fiesta. Siempre llega la policía, siempre llega la policía. Pero bueno, no hay nada que hacer. ¿Igual te gusta más el carrete acá? Sí. Yo creo que no carreteaste nunca en Chile. ¿No carreteaste nunca en Chile? No, sí. ¿Cuándo? A ver, ¿y por qué? ¿Qué distancia hay? Aparte de esto que veo yo, porque lo que yo veo entretenido que celebren durante el día, que hagan fiestas largas. Sí, pero cuando hacen de noche, llega la policía. No, mira, lo que tiene mejor Chile acá, hablando de fiestas, sí es eso. Que los carretes de noche en Chile son mejores que los carretes de noche acá. Porque acá tiene que ser disco, sí o sí. Deben que ser mayor de 22. No te puede hacer un carrete en casa. Hay muy pocos carretes en casa que salen bien. Sí. ¿Qué estás haciendo? El confort, el confort. Me conforta en el baño. El confort. Otro que me está llamando. Mano libre, mano libre, mano libre. Levantalo. Aló, José Urieta, estoy grabando el podcast. Estás en Voz Alta para el podcast. ¿Qué pasó? Cuéntame. Eh, what's up, man? ¿Cuándo vais tú? Cuando termines de grabar el podcast. Perdóname, perdón, no, perdóname. Oye, Urieta, ven. Perdón, family, perdón. No family. No family. No family, sorry. Aló. Urieta. Sí. ¿Vos estás en la fiesta ya? Eh, no, no. Le iba a preguntar a Vicente cuando iba ahí. Ah, ¿de quién es la fiesta? Es de Trini Guevara y de su amiga que es de un cumpleaños. ¿Y alguna de esas te gusta a ti? Sí. Uff, es que si va... Están buenas. Sí. Ya. ¿Y a Vicente le gusta alguna? ¿Y cuál le gusta a Vicente? ¿Quería usar? Ay, que Vicente ya está con una. Nada de que ver. Nada de que ver. Nada de que ver. Nada de que ver. ¿Dónde estáis? Ya pasa mi celular. No, 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 no. Por esta calle de nunca más estirar colegio. ¡Ah, por cuenta! ¡Ah, por cuenta! ¡Ah, por cuenta! ¡Ah, por cuenta! No, no estoy con ella. ¿Pero le cortaste? Sí. Ya me te acuerdo un poco. No, no, te lo voy a putear. No, si no lo voy a putear. Llamo a Lolo. Es Lolo, Lolo. Ah, Lolo, estamos acá grabando el podcast y, no sé, estamos llamando a mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Lolo? ¿Cómo están, Lolo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien y tú? ¿Y aquí? Todo bien. Tenemos que hablar, Lolo. Queremos saber de Vicente. ¿Qué está nuestro hijo Vicente? Eh, su hijo Vicente es un ejemplo así, la verdad. ¡Ah! Eres un buen amigo. ¿Sí? Es un muy buen amigo. ¿Sí? Verdaderamente sí, me llevo al cole cuando necesito estar, la verdad. 10 puntos. Queremos saber de su situación amorosa. Lo tengo en situación amorosa. Cállate. Y yo no puedo hablar mucho de eso. Ah, significa que hay para hablar. Me están poniendo contra las cuerdas. No, pero sin dar nombre, sin dar nombre, pero hay algo, ¿no? Y está un poco goloso. ¿Sí? ¿A qué nivel? Está... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está tranquilo. Siempre con respeto. Un poco caballero. O sea, está muy bien. ¿Tú lo has visto enamorado o disfrutando? Eh, disfrutando. Lo veo viviendo la vida. Ah, ya. Ya. ¿Y usted, Lolo, en la misma situación o distinto? Eh... No, yo estoy distinto. Estoy acá con mi señora, acá en mi casa ahora mismo. Así que... Ah. ¿Te está poliando? Está poliando. Ah, usted está con su señora, aunque no me la había presentado. No sabía que estaba casado, Lolo. No, es algo nuevo, eh. Es sorpresa. ¿Y la música, cómo sigue, Lolo? Eh, bastante bien, contento, la verdad. Cada vez haciendo más números, conociendo más gente, hablando con más gente. La verdad, nada, no puedo pedir más nada, la verdad. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Lolo. Gracias, Lolo. Está enorme, Lolo. Está enorme, Lolo. Vale, nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias, que le vayan muy bien. Así que, así que goloso, ¡es goloso! Pero súper amoroso, Lolo. Eh, es muy amoroso. Que dejó en un altar. Sí. Comparado a las huesas que habló Bureta, perdón. Bueno, porque yo me quedo. Yo le digo más Agustín. No, ya. No, basta. Ya. Yo me tengo que irme a estar esperando. No. No. Me están esperando. No. ¡Ay, el rey de las fiestas! Me están esperando. Ya que me retaron por no traerle los helados que me estaba comiendo Guayarauco. Ah, de Guayarauco. Eso no los pude traer, pero pude traer los jugos que también son una delicia. Y este maravilloso jugo Guayarauco que nos trajo la florcita está pensado justamente para situaciones de almuerzo, de comida, porque no tiene azúcar añadida. Te pasaste. Algo que te acordaste traer. De algo que sirva que te haya ido o que nos haga llorar por ti. Eso. Te estoy duchando. Estoy saliendo la ducha. Mira, estamos grabando el podcast ahora en este momento y mi papá te quería hacer preguntas. Dígame. ¿Cómo estás, don Seba? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Oiga, yo pensé que estaba en la fiesta aquí al frente para tener un reporte en terreno porque Vicente se quiere ir para allá. A desesperado. A desesperado. Que lo están esperando las distintas jugadoras y jugadores. No, no. Yo estoy preparándome para eso. Ya. O sea, él nos está apurando en exceso. Esto todavía no parte. Sí, no, todavía no parte. O sea, parte en tres minutos, se supone, pero nadie ha llegado. ¡Ay, no! No, Seba, pero aquí escuchamos la música nosotros. Están haciendo pruebas de sonido nomás. Ah, jajaja. Por ahí. Oye, ¿y cómo te estáis preparando? ¿Qué te estáis preparando tanto? Me tengo que afectar. Tengo barba ahora. ¡Ah! Oye, eh. Queremos saber cómo está Vicente. Cody, ¿cómo estás? Ven a ver, Mati. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves tú? Gru, bastante bien. Queremos saber sobre su situación amorosa. Micho va a ser una relación bastante prolongada. Y yo siento que ahora quiere disfrutar de su adolescencia, pasarla con sus amigos y tener buenas experiencias para cuando ella sea grande contárselo a su hijo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ya. O sea, está juntando historias para contarle a los hijos. Sí, contarle como experiencias. Un player. Un player. Un player. Más o menos. Ya, ya. Gracias, compadre. Salga de la ducha. Entonces, lo mandamos en una hora más, este niño. Gracias. Que le vaya bien. Gracias. Chao. Chao. No aseguro el tiro. Familia. Ya he hecho el papel en España, así que tenemos pa' rato. No, no, no. Llámate a la una a las chiquillas. No, no tengo. No soy muy cercano a ella. Vamos a dar milagros. No, si estoy como colado. Soy como Plus One. Estoy de Plus One de Seba yo. Ah, no, está ahí invitado al carrero. Plus One. Invitado de invitado. Pero con permiso, no de colado. Ya. Es un Plus One. Más uno. No, sí sé. Interesante ser un Plus One. Tú eres el Plus One del papá en muchas ocasiones. Sí. Por eso trabajas de señora sexy. Sí, yo soy el Plus One todo el rato. Soy el Plus One todo el rato. Sí, yo soy el Plus One. Bueno, entonces, al final, ¿ha sido bueno o no ha sido bueno? Para mí, increíble como pudieron ver. Venirse a Estados Unidos. Me lo paso súper bien. Además que uno nunca sabe si vamos a regresar, si esto es para vida, si es un rato. Uno nunca sabe. Y usted, Florcita, tiene su casa aquí cuando quiera. Oh. Oh. Siempre va a tener su casita aquí. Siempre. Y el cajón del baño. Está chata conmigo ya en el baño. Y aquí me había movido todas las cosas como a un rincón. Como el rincón de la vergüenza del baño. Ese es mío. Empiezan a echar. Chao. Un beso. Dile a tus amigos que van a aparecer. Que no hayan a saquear. Sí. Y también van a... Bueno. Los vaya a matar por lo que dijeron. ¿No? Chao. Que te vaya bien. No quiero milagros. ¿Quién nunca contesta el celular? ¿Quién ve series o videos todo el rato en el celular? ¿Quién está siempre en redes sociales? El que habla todo el día con amigas. Pololo o Polola por WhatsApp. El que escucha en todo momento música. Bueno. Así somos. ¿Por qué? Con Claro. Los tengo a todos con líneas adicionales de 400 GB por solo 4,990 pesos por 6 meses. Pórtate y súbate tú también a la oferta que más te conviene. Claro. Puntos. Mucho mejor.